Hola, mi nombre es Jordan Tarut y soy el fundador de Cumbia, una compañía colombiana de diseño y desarrollo de aplicaciones web y móviles. Después de 7 años trabajando con clientes en todo el mundo, nos hemos unido al Ministerio TIC y APSCO para ayudarlos a alcanzar su objetivo de revolucionar el ecosistema de emprendimiento en Colombia a través de negocios de base digital. Para esto hemos creado Área 2, un coworking donde emprendedores como ustedes podrán encontrar los conocimientos y acompañamiento que necesitan para llevar sus startups al siguiente nivel. No solo somos un lugar para venir y aprender, somos emprendedores como ustedes. Entendemos los problemas que sufren los startups y sus fundadores para lograr la atracción después de validar su idea. Y tenemos las herramientas, el equipo y la experiencia necesaria para ayudarlos a crecer. Los invito a que apliquen a la convocatoria y se unan a nosotros para llevar su emprendimiento al próximo nivel.